¿Qué es el pretexto perfecto para reunirnos? 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 Muchas personas, pero más que personas, como estas almitas que sabemos que estamos buscando un poquito de luz, un poquito de entendimiento, de conciencia, y pues siempre es poderlo compartir, es bonito poderlo compartir a través de un café. Mi querida Patti, platícanos un poquito de ti. ¿Quién es Patti de la Torre? Si lo podemos escribir en tus palabras. ¿Quién es Patti? Claro que sí. Mira, Mike, pues ¿quién es Patti? Primero que nada, antes de autodefinirme con todas las máscaras que me he puesto durante toda mi vida, con todos los disfraces que he utilizado, pues más que nada soy un ser humano con conciencia de la unidad, con conciencia de que somos uno, con conciencia de que tengo como todos dones y talentos, que no quiero que se queden en mí y que se marchiten, sino que estoy aquí precisamente pues para compartirlo, compartir y dar aquello que de una manera tan amorosa el universo me ha otorgado. De ahí en fuera, bueno, pues, ¿quién he sido o cuál ha sido el rol que me ha tocado vivir? Bueno, pues, hija de padres separados, en una familia completamente matriarcal, instruida dentro de la religión católica, de lo posiblemente de lo de alguna manera como tirándole a lo recalcitrante, ¿no? Entonces, este. Ok. Sí, eso es importante porque de alguna manera, bueno, pues, toda mi instrucción desde, desde estuve yo en el colegio de monjas hasta la preparatoria y luego de ahí, este, me fui a una universidad, este, con enseñanzas, este, católicas y después entendí muchas cosas, bueno, yo hasta catequista era, ¿no? Por dos, yo también me tocó hacer católicos muchos años. Es que ya vamos por ahí, o sea, porque de alguna manera estás compartiendo lo que sabes, ¿no? Claro. Entonces, pues, ya después, desde muy chica, a pesar de estar, de formar parte de este ámbito, además de eso, pues, yo me hacía muchas preguntas, porque no te creas, o sea, había cosas que no me caían, este, como que no les hallaba yo sentirme. Como que no me, como que no me, como que no me terminaba de cuajar el asunto. Y entonces, pues, la vida me lleva, a través precisamente de las relaciones de pareja, pues, a irme conociendo más y más y más y más hasta el grado donde veo que las cosas no son como nos las pintan, que las cosas, que la vida del ser humano, pues, es en libertad. Y entonces empiezo a recorrer precisamente, pues, todo este camino de enseñanza espiritual, ¿sí? O sea, no, no, yo no, en ningún momento dudé de la existencia de una inteligencia superior o de ahora, como les decimos, le decimos el campo cuántico, este, para nada, nunca lo, nunca lo dudé. Sin embargo, las formas, lo que, las ideas, las ideologías, pues, eso es lo que no, no, este, yo ya no compartía, ¿no? Entonces, empecé mi camino, este, de investigación, empezando por entender que la relación con ese campo cuántico, con la inteligencia universal, con Dios, como tú le quieras llamar, pues, era personal, en principio. Y, este, y después empecé a, aparte de conocerme, empecé a conocer a, a, a ese ser, este, a ese ser creador, ¿no? Lo empecé a conocer desde el amor, no desde, no desde el juicio y desde el señalamiento. Es normalmente por donde uno comienza la jornada espiritual, ¿no? Siempre desde esta perspectiva muy patriarcal, muy de señalar el, el famoso deber ser, ¿no? Así es. Con el camino, la, de esta primera espiritualidad que nos es inculcada, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, pues, parte de, de mi, de mi caminar, incluso en, en la pareja, pues, estuvo muy marcada por ese, esa educación primaria que yo tuve, este, estuvo muy marcada. Y, pues, pues, evidentemente, rápido me, 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 me rompió, ¿no? Me rompió en pedazos toda la estructura. Justo era lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que, lo que puntualmente te lleva a encontrarte al camino de sanación? O sea, ¿por dónde empezó esta primera búsqueda, Pati? Bueno, la primera búsqueda fue a raíz de una relación, digo, de hecho, por ahí ya tuvimos tú y yo precisamente la plática del narcisismo, ¿no? Ah, claro. Pareciera ser que fui entrenada, ¿sabes? O sea, así como tipo, este, G.I. Joe. Bueno, hay muchas personas que no van a saber qué es un G.I. Joe, pero. Estamos en el rango de edad, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero tipo, tipo acá militar y, y no te rindas y, y aquí está lo bueno. Bueno, entonces, pues fui entrenada en una, en una primera relación completamente narcisista que la tuve que vivir a, de pe a pa para poder hoy, pues, transmitirles todo lo, lo que, lo que yo sé acerca de eso, las banderas rojas que las puedan ver. Yo, la verdad, y, y en, en, en el momento en el que, en el que yo viví eso, pues, no había toda esta información, apenas después de haberlo vivido, este, que, que afortunadamente, y ves por eso que yo insisto tanto que, 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 que es necesario tomar terapia. Es necesario tomar terapia y tener la, la paciencia suficiente para mirarte, porque además en ese entonces lo único que, pues, prácticamente había era psicoanálisis, este, y entonces fue tardado, fue bastante tardado, pero de alguna manera logré mirar, este, qué era lo que, lo que tenía yo que, que atender y qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque el tema del narcisismo, pues, es, 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 es sumamente delicado porque no empieza uno a, a dudar de tus percepciones, o sea, porque te, te enfrentas a lo que hoy, hoy le llaman gaslighting, que es precisamente donde, donde te, te confunde el, el, el narcisista, ¿no? Entonces pierdes totalmente contacto con la realidad y empiezan a envolverte. Bueno, eso yo lo viví realmente. Entonces, ahí empezó, ahí empezó mi, mi, mi transitar en la, en el área terapéutica, porque déjame decirte, porque además, digo, yo estudié Derecho y lo ejercí por 28 años, ¿no? Eh, sin embargo, este, yo tenía desde antes la, el gusanito de decir, yo quiero estudiar psicología, pero en ese entonces, pues, pues, el, pues, el, la, la jefa era, y además como yo estaba en un matriarcado, pues, era, este, no, es que el Derecho es el camino, ¿no? Eh, y entonces, bueno, estudio Derecho, sin embargo, pues, mi intención era ayudar a la gente. En el Derecho yo no lo pude, no pude ayudar realmente, y entonces, eh, ya casi al final, cuando yo dije, yo a los 28 años me, 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 este, me despido de esto, y se hubieron ahí otros temas ahí administrativos ahí muy pesados, pero el punto es que yo me puse una, una, una fecha límite, y dije, a los 28 años, de servicio, yo me voy, estén las cosas como estén, haya sido como haya sido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo ya estaba, precisamente, este, eh, ya había yo transitado por este trago amargo, muy, muy amargo, que fue, eh, la relación con un narcisista, este, y después, eh, bueno, viene el matrimonio, que también me enseñan lo que es el matrimonio, o sea, era, como te digo, como una escuela, ¿no? Eh, aprendí, aprendí, aprendí después, eh, eh, en el matrimonio, eh, pues, lo que es una relación de pareja profunda, ¿no? Y que era lo que, lo que, lo que yo tenía que atender, eh, al respecto, es cuando regreso otra vez a la, a la terapia, sin embargo, ahí ya estaba yo tocada por los ángeles, ya me habían dicho, oye, eh, eh, también, también puedes chambear por aquí, ¿no? Sí, exactamente, entonces, todavía yo, yo regreso al psicoanálisis, este, otra vez, y cuál es la, 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 fue impresionante, porque cuando yo me separo de, 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 del papá de mis hijos, que además déjenme decirles que todo esto que he vivido me ha llevado a tener una relación maravillosa con él, este, y, y lo primero que, 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 que me llaman los ángeles, es, vente, vamos al curso de milagros, ¿no? Entonces, lo primero que yo, el, lo primero que yo hice fue tener contacto con los ángeles, que la ayuda fue inmediata, tan, o sea, muy, muy llamativa, ¿no? Y, este, y, y, y a través de direccionarme hacia el curso de milagros, ¿no? Entonces, con el curso de milagros yo empiezo a entender, a entender que yo no sabía amar, igual que todos los seres humanos. Ajá. Entonces, yo me quedo en el curso de milagros preguntándome qué fue lo que di, si yo no di amor, porque cuando uno da amor, recibe amor, y yo dije, no, bueno, es que yo no, yo no recibí amor, y además me sentía yo la víctima, además de todo. Y, 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 lo primero que aprendí es que no eres ninguna víctima, no has dado amor, pero no es un punto donde tú te tengas que decir, oh, me tengo que dar de latigazos porque no di amor, no, porque ninguno de ustedes, seres humanos, saben lo que es el amor. Aquí tienes un planteamiento que quiero rescatar para toda nuestra comunidad, que ya vi que se empezaron a comentar, ya se empezaron a juntar, ya somos un buen número, muchas gracias, gracias, gracias a todos los que están llegando a Café de Conciencia. Esto que acabas de decir, Pati, yo no sabía amar. ¿Cuántas veces nos quejamos de este, de, el famoso yo no nací para amar? Yo no nací para amar. El quiero amanecer con alguien, o sea, toda nuestra cultura musical, este, auditiva, visual, televisiva, teatral, nos condiciona a pensar que amamos de una manera correcta cuando quizás no es así. O sea, realmente, ¿cuántas veces nos hemos sentado a replantearnos justo si sabemos amar o no? Si lo que hemos recibido como tal en cuestión de educación, en cuestión de creencias, pues es realmente lo que nos puede hacer felices, ¿no? Y me llama mucho la atención, Pati, porque siempre cuando hago las entrevistas digo, que ya estuviste acá, siempre el tema es como un punto de quiebre. ¿Qué nos lleva a la espiritualidad, a la sanación, al camino del autoconocimiento? Es un punto de quiebre. Siempre es como algo que nos tiene hartos, algo que no nos funciona, algo que como que quiebra nuestra psique. Pero me parece muy interesante lo que compartes desde que fue desde la pareja. Fue el haber experimentado una relación con una persona narcisista. Así es, así es. Y evidentemente, cuando yo llego al matrimonio, pues prácticamente también estoy quebrada. Estoy yo quebrada porque esa relación narcisista te quiebra, te quiebra, te hace pedazos, te hace añicos, ¿no? Entonces, pues ya a través del curso de milagros pude yo restablecerme, pude unir mis pedazos y unificarme. Pero no unificarme yo nada más, sino empezar a unificarme con el todo. No te puedo decir que digo, ay, ya, yo, no, wow. No, porque estoy todavía aquí, todavía estoy encarnada y todavía estoy lidiando con el ego, todavía estoy lidiando con la idea de la separación entre nuestro creador y yo y entre mis hermanos o todos nosotros. Evidentemente, es un aprendizaje diario y continuo. Entonces, no te puedo decir que yo digo, ah, ya, soy iluminada. No, para nada. O sea, quien esté encarnado y te diga que es ya un iluminado, híjole, la verdad es que digo solamente que sea el Buda. Y el Buda en el momento en el que se iluminó, fiu, se fue. Sí, dejó de estar en la experiencia humana, claro. Sí, exactamente. Entonces, así como que te diga, oh, yo soy el gurú y sígueme. La realidad es que no es cierto, no es cierto. Entonces, hay que también entender esa parte, que somos a lo mejor lámparas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo sé lo que tú no sabes y me sé un racho del camino, pero nada más. En realidad, como decía Jiddu Krishnamurti, como decía la frase era, la verdad es un camino sin sendero o algo así. Es decir, la verdad, tú la vas a ir descubriendo. Uno apenas alcanza a ponerte una lamparita y decir, mira, ahí hay una piedra aguas con ella, ¿no? Y cómo compartiendo, pues precisamente desde la experiencia, desde el amor, desde la unidad, desde lo que sé, desde lo que, o sea, y es como un... Nunca vi la película de cadena de favores, o creo que sí la vi, no me acuerdo. Pero el punto es que sí es una cadena, sí es una cadena, es la abonada que nos hace ver la unidad. Y además, no nada más es, yo hago esto por ti, entonces tú haces esto por mí. No, es todavía más allá porque, pues si tomamos en cuenta de que formamos parte de esa red cuántica, de ese campo cuántico y que no estamos separados, pues todo lo que yo piense, sobre todo porque el campo cuántico es mental completamente, todo lo que yo piense y en consecuencia todo lo que yo sienta y en consecuencia todo lo que yo haga, pues va a tener un efecto en ese campo cuántico. en el todo, ¿no? Entonces, si yo, si yo tengo conciencia de eso, eso va a repercutir en absolutamente toda la unidad. Entonces, es una situación bien padre, por una parte, porque sabes tu importancia, sabes quién eres y no porque yo sea terapeuta, no, porque todos somos iguales, o sea, todos estamos precisamente sirviendo a ese campo cuántico, ¿no? Entonces, o adiós o a la unidad, como le quieras llamar, pero si es un tema de mucha responsabilidad cuando tienes conciencia de eso. Claro, claro, porque uno tiene que hacerse como más cuidadoso de las creaciones que uno tiene, ¿no? Justamente desde el pensamiento, que es aquello en lo que le estoy dando poder, que es aquello en lo que estoy poniéndole mi atención, porque desde este lugar, desde esta conciencia, sabes que va a tener una repercusión en el futuro, ¿no? Mi querida Pat, mucho se dice que la pareja es el espejo, la pareja es como que tu gran espejo o como que el más grande espejo de enseñanza en tu vida. De hecho, un poco el título de nuestro café de conciencia tiene esa trampa, ¿no? Mi pareja, mi sanación. ¿Tú qué nos puedes compartir sobre eso? Pues sí, mira, toda mi vida ha sido encaminada, hasta por la numerología sí está, pero bien marcado también desde los astros por todos lados, ese camino. No digo, lástima y lástima no, porque digo, siempre llegan las cosas cuando tienen que llegar, pero hoy hay tantas herramientas, tantas herramientas que no se las pierdan, porque no tienen por qué pasar todo lo que yo pasé, o sea, hay tanto tiempo, porque fue ir escudriñando y yendo hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera, ¿no? Pero el punto es que lo primero que mi maestra Tania Karam, porque fue mi maestra Tania, maravillosa, hermosa, la que yo creo que siempre le voy a estar agradecida por todo lo que me enseñó, que me dijo la primera vez que yo fui al curso de milagros, ella estaba hablando precisamente del amor y dijo, el que da amor recibe amor. Y yo dije, ah, no, ¿cómo? O sea, me dices esto. Y entonces ahí levanto la mano, a ver, no, 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 no me cuadra lo que me estás diciendo, ¿no? Y además, este, no, no, no lo podía yo racionalizar así. Y entonces me dijo, el que da amor recibe amor. Yo no sé qué diste, pero amor no fue. Y ahí empezó el espejo. Ahí empezó el espejo donde dices, no, es que yo no soy, este, narcisista. Bueno, no, en ese entonces no sabía yo ni siquiera que existía lo que era el término narcisista. Para mí era un misógeno, nada más. De hecho, había, hay un libro que se llama, que yo lo leí después de, 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 del trago amargo, que se llama, este, cuando el amor es odio de una autora. Ok. No recuerdo cómo se llama, pero el título del libro es Cuando el amor es odio. Y hablaba única y exclusivamente de el término de lo que es un, una persona, este, cuál fue el, el nombre que le di ahorita, este. Ya lo encontré, ya lo pongo. Ajá. De, pues, lo que, lo que es un macho, lo que es, este, una, una persona, este, ay, se me fue el nombre ahorita, eh, como les decían antes, este, a los hombres, misóginos, misóginos, misóginos. Misóginos. Estaba bien. Ajá, de Susan Faworth, exactamente. Entonces, ahí empezó, yo dije, bueno, es que yo no soy así, yo no soy asado, yo, o sea, o sea, yo no pego, yo no golpeo, yo no miento, yo no, este, o por lo menos no miento así de horrible, ¿no? Ni tampoco veo la cara, ni, ni, o sea, ni soy, este, ni uso a la gente, etcétera. O sea, no, posiblemente no hacia la otra gente. Pero lo primero que me di cuenta es, si a ti han sido violentos contigo, porque además el curso de milagros dijo, dice, si ataca, si ves ataque afuera, pregúntate dónde, dónde, o sea, tú has atacado primero, dónde está dentro de ti el ataque, ¿no? Y yo decía al principio, no, es que yo no ataco, no, no, no atacas, te atacas a ti, y ahí está el espejo. Y entonces es muy duro, muy duro al principio entender que, que efectivamente, porque mira, simplemente por el simple hecho de que si, si yo me estoy faltando al respeto, si yo me digo cosas feas, si yo, este, etcétera, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a, se me hace normal. Claro, normalizas el maltrato. Normalizas el maltrato y entonces empiezas a aceptar que te maltraten. Ahí empiezan a espejearte. O sea, no necesitas ser tú el verdugo, ¿no? Simplemente empiezas a ver en dónde tú haces lo mismo. Porque además, este, había un, una maestra maravillosa, todavía, todavía vive y, y, y es muy buena maestra, que se llama Angie Divine. Con ella yo inicié lo que ella llamaba el proceso cuántico del colapso. No es que ella lo llamara así, es, de hecho, un libro maravilloso que se llama, este, la experiencia de descubrimiento de, de John de Martini, John F. de Martini. Sí, él, él, él es, él creó ese método de, de, del, se llama el colapso, la técnica del colapso, donde empiezas precisamente a ver ese espejo, ¿no? De, prácticamente, y yo los invito, ¿no? O sea. ¿Experiencia de descubrimiento? Sí, la experiencia de descubrimiento de John F. de Martini, que también todavía existe, no es el libro por ahí. Eh, pero el punto es que, incluso yo te invito, o sea, yo les invito, una vez, este, decía yo, no, es que, eh, tal persona es una persona autoritaria, impositiva, decía, por ejemplo, ¿no? Tal persona es impositiva, incluso en el trabajo, ¿eh? O sea, no te creas que nada más es la pura, lo que pasa es que la pareja es la que nos, como tenemos un, una conexión tan, eh, fuerte y de, de, del día a día, este. Claro, tan íntima. Ajá, tan íntima, este, se convierte en, en el, en el mejor, la mejor forma de, de, de espejearte, pero eso no significa que, que las personas que están en tu trabajo no te espejeen, o sea, todos, 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 nos espejean, eh, y por eso dice el curso de milagros que todas las relaciones son santas, todas, 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 y, bueno, es una de las razones, y entonces, yo decía, no, es que tal persona es impositiva, y, entonces, así como que dices, a ver, con esa técnica del colapso, ¿no? a ver, ¿quién te ha visto hacer lo mismo? O sea, ser honesto, porque además, lo primero es que hay que ser honesto, ser honesto. No, pues, ¿quién me ha visto? No, pues, sí me ha visto mi mamá, no, pues, sí me ha visto, a ver, entonces, empieza a decir, yo he sido, yo, sí, yo es, yo fui impositiva, yo he sido impositiva, y puedo ser impositiva. Qué interesante, en los tres tiempos. Sí, 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 pero sin, sin hacerlo en presente, el yo soy, porque ese, el yo soy, implica, o sea, mucha fuerza, entonces, mejor, mejor, en el, en copretérito, yo he sido, yo he sido impositiva, entonces, yo te invito ahorita, de hecho, a hacer ese ejercicio, o sea, a notar a la, a la, de la última persona que tú hayas levantado el dedo, es un tal por cual. Ahora, hazlo contigo, y vas a ver que, 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 que te queda perfectamente bien, entonces, claro que nos espejean, claro que nos espejean, entonces, pues, ese ha sido, y es todo el tiempo, porque no es de que, ay, ya, yo ya, yo ya, yo ya a mí, ya nadie me espejea, no, no es cierto. Claro, no, y además que para, para el inconsciente, el otro no existe, que esta es una de las grandes premisas del entendimiento del inconsciente, el otro no existe, o sea, para el inconsciente, no sé, no sé, me pongo a pensar, figuras de autoridad, es el reflejo de los padres, ¿no? No, este, mis, mis, mis hijos, mis proyectos, mis mascotas, son reflejo también de mis extensiones, mi coche, mi casa, mi ropa, mis experiencias, son la extensión de lo que estoy viviendo, entonces, ciertamente, el dinero, las relaciones que yo escojo, las relaciones que yo elijo, ¿no? Pati, aquí ya nos empezaron a poner comentarios, quiero agradecerles, porque, bueno, ahorita estamos teniendo una súper audiencia, de verdad, muchas gracias por este acompañamiento en el regreso de Café de Conciencia, y con mi invitada de honor, aquí con mi querida Pati, déjame leerle algunos comentarios, y también invitarlos, amigos, a que nos pongan sus preguntas, si tienen alguna preguntita con Pati, quieren, este, a lo mejor, esclarecer alguna duda con respecto al tema de pareja, aquí con Pati nos puede dar muy buena orientación, aquí nos saluda Adri Alejos, desde Nuevo León, con Agüita, Raquel Pipal nos saluda, Adri Vela, Walter Aguilar, bendiciones a los dos, Maricarmen Suárez, qué gusto verlos, con mi café y una galletita, qué rico, Muy buenas noches, Lulis García, gusto de escucharlos nuevamente, Garrido Ossi, saludos desde Villahermosa, Tabasco, Araceli Hurtado, qué gusto verlas también, mi querida Ara, Alejandra López Guerrero, muy buenas noches, Laura Mayorga también, Mercedes Ruiz, gracias por, Mercedes, ¿cómo estás? Gusto en verte de nuevo por acá, Chris Velázquez, Laxlow, como siempre muy leal de tu comunidad de Beauty Coaching, Sandy, muy buenas noches, bienvenida, también acá Luisita Brambila, colega del Diplomado de Tarot, aquí nos pone Adriana, yo he sido, wow, y como que el emoji, ¿no? El entendimiento que nos da a veces la resignificación de las palabras es brutal, ¿no? Tenemos una preguntita, mi querida amiga, dice, Gabriel Lick, Gabriel Lick dice, si se lleva increíble con su ex, ¿él también hizo su trabajo para alejarse del narcisismo? Sí, bueno, primero, el papá de mi hijo no es narcisista, son dos personas distintas, como lo vimos en la plática del narcisismo, el narcisista es difícil que cambie, porque el narcisista, él es perfecto, todos los demás son sus súbditos, una bola de, ¿no? Entonces, el narcisista no va a ir nunca a una terapia, este, no, el papá de mis hijos fueron, yo estaba quebrada, y evidentemente, pues, todos tenemos historias, todos tenemos situaciones que superar, entonces, de alguna manera, las mismas vibraciones, porque vibrábamos en ese momento de la misma manera, pues, nos hizo, nos hizo que nos encontráramos. Evidentemente, fíjate, existe lo que es el efecto mariposa, o lo que es el efecto dominó, cuando, como somos uno, entonces, el trabajo que tú hagas, pues, evidentemente va a repercutir, no nada más en las personas que están a tu alrededor, sino además, o sea, mucho más, este, hacia el otro lado del mundo, hacia el, hacia todo el universo, porque somos uno. Bueno, ahí está la frase, una lección del curso de milagros, el bendito Hijo de Dios no tiene pensamientos neutros, todos tienen efectos, entonces, en la medida en que, yo te puedo decir, digo, sin decir, guau, Patricia, es la no plus ultra, no, la realidad es que no, creo que, que, creo que fue un, un trabajo de conciencia, más allá de querer cambiar a alguien, no fue así, fue tomar conciencia de quién era yo, y qué era lo que, lo que yo tenía que arreglar en mí, entonces, en ese momento, cuando yo empiezo a arreglar eso en mí, pues, evidentemente, la relación con las demás personas, incluyendo al papá de mis hijos, pues, cambió por completo, se modificó, este, ahí está ese, ese efecto dominó, es como, es como un, un efecto también de, de lo que se llamaba, lo que podríamos llamar la teoría de sistemas, por ahí andan los, los, este, si hay ahí, ingenieros, pues, es una teoría de sistemas, yo me muevo, muevo todo el sistema, o sea, no, no, es imposible no tener un efecto después de que alguien se mueve en la unidad, ¿no? Claro, es un poco el efecto también de toda esta visión sistémica, el trabajo del transgeneracional, de constelaciones, o sea, uno trabaja y el sistema se tiene que mover, porque una pieza ya hizo un ajuste, por supuesto. Exactamente, exactamente, entonces, yo hago el ajuste, y evidentemente, ¿por qué? Pues, porque mi trato ya no era el mismo, yo ya no estaba a la defensiva. Claro. Es evidentemente, y no, y el, porque además el estar a la defensiva implica atacar, ¿sí? Porque el que, el que se quiera defender, pues, ataca, o sea. Y me atrevería a decir este, como bien dicen, ¿no? Una persona herida hiere, pero también tiende a elegir personas heridas, ¿no? Por eso es que uno a veces como que se estanca en ese bucle de repeticiones hasta que no observamos puntualmente dónde están nuestras heridas. Si vamos nosotros haciendo este trabajo de sanarlas, observarlas, resignificarlas, es cuando literalmente la energía cambia y entonces uno tiende a elegir otro tipo de experiencias, ¿no? Así es, y no necesitas cerrarle la puerta, o sea, darle un portazo a la otra persona, ¿no? Para nada. Claro, y mucho menos cerrarle la puerta al amor, ¿no? En este caso, hablando en términos de pareja. Mi querida Pat, ¿cuál ha sido, a ver, aquí te lo voy a dejar que tú escojas, ¿cuál ha sido el mayor desafío para ti que has presentado en el ámbito de pareja? Ya sea a nivel personal, a ti, tú como mujer, como persona, como individuo, o como terapeuta. Ahora sí que el que tú quieras compartir. ¿Cuál ha sido el mayor desafío? Yo creo que, como yo te podría decir, porque yo creo que me siento más cómoda hablar de mí. Dale. Que el mayor desafío es considerarme un ser completo. Ese es el mayor desafío. O sea, yo te puedo decir, porque fíjate que, por cierto, por ahí anda ahí el anuncio de que ya se acerca nuestro encuentro y por ahí que pagar. Este, le preguntaron a nuestra compañera Lynn, oye, ¿y todos tienen pareja? Híjole. Y entonces yo dije, yo no. Y ahí tuve que trabajar. Tuve que trabajar también. Y yo dije, a ver, o sea, ¿por qué todos tenemos que tener pareja? Claro. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se convierte en un tema de un requisito como para ser, para existir, para ser importante, para ser visto, para ser, no sé. La realización. La realización. No, no es cierto. No, por ahí. Porque les voy a decir una cosa. La principal realización del ser humano es reencontrarse con su divina identidad. Y a través de esa conciencia eres un ser completo. Si se presenta la pareja, entonces ya lo estás, ya estás tomando la pareja desde otra perspectiva. Y de eso voy a hablar en el, en el, en el, en el congreso, en el encuentro. De eso precisamente porque es, el punto es, voy a hablar desde el curso de milagros. ¿Cómo vamos a crear milagros en la relación? ¿Sí? ¿Cómo voy a crear? Y no nada más te va a servir para tu relación. O sea, simplemente te va, te va, te va, te va a ayudar a crear milagros en tu vida. Entonces, ese ha sido mi mayor desafío, porque además la numerología, como yo les contaba, mi numerología, los astros, o sea, todo estaba así como que dispuesto para que, desde lo, desde el árbol genealógico, todo, 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 estaba dispuesto para, Patricia, tú tienes que aprender a ser completamente independiente. Creo que esto remarca algo y lo voy a retomar, esto que mencionas, este, Pat. ¿Todos tienen que tener pareja para poder hablar de, 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 de parejas? La realidad es que no. Y, 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 y vamos a, como, como a clarificar un poquito esta parte, porque siempre, justo como mencionas, desde el deber ser como un requisito de la autorrealización, es pensar que uno tiene que tener pareja. Pero también, inclusive, lo hemos mencionado aquí en el café, bueno, a veces de qué sirve tener pareja si lo que estás viviendo es un infierno, o si lo que estás viviendo no te hace feliz, o si la relación no está avanzando hacia un punto de, 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 de arroyo de proyecto, ¿no? Fíjense que hoy, hoy tuve justamente un caso, una, una, una consulta que dentro de la maraña de todas las cosas que trabajamos, justo una de ellas era el tema de la pareja. Y me decía esta personita, mi consultante, Mike, es que hemos decidido abrir la pareja, ¿no? Este, esta dinámica de parejas abiertas, ¿no? Y de repente como que creo que nos la podemos pasar muy bien, pero no puedo saber exactamente qué está haciendo el otro, y de repente luego, este, me, me están celando. Y le digo, entonces, ¿bajo qué términos están abriendo su relación? Entonces, ¿qué pasa? Yo, a manera de conclusión, para también no ventilar cosas que no debe de ser, simplemente llevé a la reflexión lo siguiente. ¿Desde qué lugar estás haciendo lo que haces? ¿Sí? ¿Cuál es el condicionante o el factor emocional que hace que tú tomes esa decisión de abrir la pareja? Porque si es para tapar el hoyo, para evadirme, para fugarme, pues mejor no tengas pareja, ¿no? Si lo estás haciendo porque es algo que abona o construye su dinámica y sus reglas de relación, pues bueno, entonces establezcan el acuerdo, ¿no? Y volvemos a esto, si ahorita en mi vida personal no me abona, no me aporta, no me nutre una pareja, me nutro yo. Yo me doy el amor, yo me lo otorgo a mí, yo me sano mis heridas, yo me reviso mis estándares. ¿Para qué? Para que entonces esté libre, esté dispuesto, esté libre de condicionantes cuando decida o llegue esa persona especial. No significa necesariamente que tienes que andar de la greña de la pareja para tomar una terapia de pareja. No, para nada, no, para nada. Mira, es que el punto es ese, o sea, ¿por qué nos va mal con la pareja? Pues porque no sabes estar solo. Claro. Porque tu vida es insuficiente para ti y ahorita en este momento de mi vida, el cielo, el campo cuántico, como quieran llamarle Dios, me han llevado a aprender, a darme cuenta, a interiorizar que soy suficiente para mí. Claro. Y entonces, cuando la primera vez que dijeron, no, es que, pues todos tenemos pareja, y yo así como que, oh, yo no, y entonces así como que rápido dijeron, a ver, a ver, a ver, a ver, o sea, por favor, ubícate, Patricia, ubícate, porque, o sea, y todas esas personas que no tienen pareja, ¿quién las va a cubrir? ¿Quién les va a decir que está bien? Pues tú, mi reina, ¿por qué? Pues porque tú estás viviendo eso y está bien. Y está bien. No, te hace menos. Es más, las arrugas de todas maneras salen, tengas o no tengas pareja. Las canas van a salir de cualquier forma, tengas o no tengas pareja. Entonces, ¿qué te está quitando? ¿Se te está cayendo un brazo? ¿Qué te está sucediendo? Nada. Entonces, hay que empezar a entender esa realidad, que no me pasa nada. Claro. Es más, es más, les puedo decir que dentro, después de toda esta situación, estas situaciones que yo he vivido, y que no había yo encontrado el momento de decir, de decir, me siento bien sola, ha llegado ese momento. De decir, estoy bien, me disfruto. Sí, tengo mis temas y todo, porque el trabajo y que soy medio megritosa. Y el estrés luego me rebasa y todo, pero es mío. O sea, disfruto de mis amigos, disfruto de una película sola, disfruto de leer, disfruto de estar con el equipo del encuentro de salud holística. O sea, disfruto el crecimiento que estoy teniendo. Y lo más probable, porque lo más probable es que encuentre yo una pareja en su momento, cuando yo esté lista, cuando yo me sienta disponible, pues realmente que esté de alguna manera en la misma vibración. Ojo que no dije a la altura, ¿eh? Claro, no sé, que no se confunda el decir a la altura, porque eso conlleva cierta arrogancia, ¿no? No, sí, no, en la misma vibración. Es decir, que si yo estoy caminando por la calle del amor, pues que me encuentre con una persona que esté caminando en la misma calle. Claro. Nada más, pero mientras, o sea, ese reencuentro conmigo, o sea, me hace decirte a ti, disfrútate, si se puede. Claro. Si se puede, no estás incompleto. Conócete, reconoce, te apréndete, siempre quizás desde esta misma premisa, ¿no, Pat? Que para poder vincularme, poder estar con otra persona, pues primero tengo que estar bien conmigo mismo, conmigo misma. Total. Y para ello, puedes o no estar en pareja. Puedes o no estar soltero para comenzar este gran viaje del conocimiento, ¿no? Déjame saludar, mi querida Pat. Sí, sí. Déjame saludar aquí. Moni Torres nos saluda desde Hiermosa, Tabasco. Abdel, Pati, como siempre, un gusto escucharte. Abdel Ruiz. Vimyar dice, saludos a los dos. Bendiciones. Ángeles Salinas, buenas noches, Mike y Patito. Ale Brito, muy buenas noches. Saludos. Silvia Mendoza también, mi querida Silvi. Qué bueno que nos acompañas. Y bueno, amigos, aquí todos y todos los que deseen compartir, poner algún pensamiento, algún punto de vista, alguna preguntita para mi querida Pat. Pat, estaría buenísimo antes de que vayamos cerrando nuestro café de conciencia. Ya más o menos, Pat, nos fuiste adelantando un poco de lo que vas a hablar en el encuentro de salud holística. Quiero ver si puedo proyectar o compartir pantalla para que puedan ver un poco el cartel de lo que vamos a hacer. Creo que ya se ve. Ahí está, ya se ve. De lo que vamos a estar haciendo el 20, 21 y 22 de octubre. Cuéntanos un poco del encuentro, Pat, y qué es lo que tú vas a aportar en este encuentro de salud holística. Bueno, en principio, pues, está la parte también terapéutica que va muy de la mano con la parte espiritual. Porque tenemos pareja y pasa que ya la rutina nos amarró o algo pasó y entonces ya no están funcionando las cosas como antes. Y entonces mucho se dice que tú tienes que poner de tu parte, que se dan cuenta de que no tengo sentido del humor, que mi esposo, mi pareja, siempre se está quejando de eso, o que tengo falta de confianza en mí misma, o que no hay una innovación en las relaciones pasionales y que no sé qué, y entonces yo me estoy deshaciendo, deshaciendo, porque además, déjenme decir, o sea, todo esto lo he vivido yo y todo lo he visto también desde la parte terapéutica. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mi relación o mis relaciones sean, o sea, duren? ¿O qué es lo que tengo que hacer para que mi relación se refresque, no, porque no puedo? No hay manera en la cual yo no sé cómo ser, tener sentido del humor, pero el punto es que pareciera ser que nos tenemos que forzar a hacer ese cambio cuando no lo sentimos, cuando no estamos convencidos o ni siquiera sabemos cómo o simplemente no nos sale, no es algo que sea de forma natural. Y entonces el punto es, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Para qué esperarte a la crisis, no? O al punto de quiebre para poder? Exactamente. Tú sabes cuando hay algo que no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a compartir en el encuentro desde el lado psicoterapéutico? Pues, esa parte donde, ¿cuáles son los patrones de conducta que no puedo? Y de dónde vienen esos patrones de conducta. ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Desde dónde me estoy relacionando? Que lo he hecho rígido. Y que eso es lo que me impide llevar mi relación a lo novedoso. Y no a la relación, a mí misma. Porque, acordémonos que todo empieza por, no le puedo echar la culpa al otro. Y ahí viene el ganchito con lo espiritual. Con lo espiritual, claro. No le puedo echar la culpa al otro. Porque entonces mi relación es una relación de culpabilidad, donde tengo que meter a la cárcel a alguien. Ahí ya no hay relación. Claro. Y entonces esto es lo que voy a ver. Por una parte, vamos a ver esas maneras en las que me relaciono y que son completamente rígidas, descubrirlas en mí, pues, para poderlas arreglar. Y por otro lado, la parte espiritual, donde estoy haciendo de mi pareja o de mi relación una cárcel, donde el otro es el culpable. Y entonces, también hay pelas con la relación. Entonces, vamos a resolver eso. Súper interesante, mi querida Pat, porque van a ser dos ponencias, dos conferencias que Pati de la Torre nos va a estar compartiendo en este primer encuentro de salud holística, que es una iniciativa que hemos desarrollado cinco terapeutas, cinco colegas, cinco amigos, que justo en esta mirada de poder compartir, en esta mirada de poder construir y desarrollar también una educación psicoemocional y espiritual, porque, pues, al final del día es salud holística, poder compartir lo que también nos ha funcionado tanto a nivel personal como a nivel de herramientas, ¿no? Vamos a tener, dentro de los cinco, bueno, pues, Pati, que es facilitadora en curso de milagros, es terapeuta gestalt, vamos a tener descodificadores, psicólogos holísticos, doctores en psiconutrición, tarotistas, o sea, va a estar como que mezcladito de tocho morocho para que puedan ver desde los distintos enfoques y es como gestionar herramientas para relaciones saludables y satisfactorias. Entonces, no importa si eres soltero, no importa si te acabas de separar, no importa si ahorita tienes relación, es un gran momento, es un gran trabajo personal donde vas a crecer muchísimo. Y sobre todo, bueno, pues, que es un encuentro online, ¿no, mi querida Pati? Que es en línea, por si no pueden estar un día, se puede, lo pueden tomar grabado, ¿no? Sí, o sea que, mire, el punto es que quien no quiera salir del hoyo es porque de verdad no quiere, o sea, el que no sale del hoyo es porque de verdad no quiere, porque hay tantas herramientas, tantas herramientas, y aquí efectivamente estamos cinco personas, cinco especialistas, cada quien en su área, que les vamos a llevar así como que en paquetito, ¿sí? Lo que necesitas básicamente aprender. ¿Para qué? Pues para empezar a modificar esa vida en pareja o no en pareja. En realidad es la relación contigo mismo que vas a ofrecerle al otro. Entonces, pero el punto es, ¿quieres? Entonces, porque por ahí también ya hubo una ponencia también de masterclass donde realmente quieres una pareja o te resistes a la pareja, porque una cosa es que quiero una pareja, quiero una pareja, quiero una pareja, pero en realidad lo que estoy haciendo es hacerla a un lado porque aún no estoy convencido, porque no estoy lista, porque tengo miedo, porque tengo ya muchas heridas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con eso? O sea, es, toma, ahora es que, digo, me voy a escuchar muy taurina, pero toma el toro por los cuernos. O sea, no puedes estar echándole la culpa a la vida. Ayer, antier, en la revista Beauty Coaching, mi mejor proyecto, que estuvimos transmitiendo Walter y yo con un colega de ambos, hubo una participación, una pregunta maravillosa que para mí fue, y además que me tocó a mí responderla a través del tarot, que decía, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer con mi parte masculina? Porque pues todos tenemos masculino y femenino, ¿no? Estábamos hablando precisamente de resignificar la energía masculina. Y entonces estábamos hablando y dice, ¿qué es lo que voy a hacer, dama, una chica? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo le hago para tomar conciencia? No me acuerdo cómo estaba la pregunta. Pues de esa parte masculina. Y entonces sale, no me acuerdo qué cartas eras, pero una creo que era el ocho de espadas. Nueve de espadas, no sé. Ya no me acuerdo. Creo que el nueve de espadas o diez de espadas. Que decía, deja de sentirte víctima. Esa, o sea, nada más con esa carta, eran dos cartas, ya no me acuerdo cuál era la otra. Pero nada más con esa, era, deja de sentirte víctima. Deja de sentirte víctima. Y entonces vas a hacerle campo a esa energía masculina que es necesario que tú equilibres. Claro, porque si estás en el victimismo, pues estás en principio además como sin esa fuerza, ¿no? Sin ese empuje. Estás derrotado y quejándote amargamente ahí en el suelo tirado o tirada, ¿no? Porque además acuérdense que somos dos, tenemos las dos polaridades. Entonces aplica tanto para hombres como para mujeres. O sea, deja de victimizarte, deja de hacerte la víctima. Si eres hombre y no estás encontrando esa fuerza en ti masculina, deja de hacerte la víctima. Deja de ver en todos esa victimización. Es enemigo, ¿no? Es enemigo porque además, precisamente como dice el curso de milagros, cuando ves ataques que tú atacaste primero. Y además entramos en un rollo donde es ataque, ataque, es defensa, ataque, castigo, pena y además venganza y así. Es decir, lo que nos lleva a una violencia perpetua, ¿no? Ajá. Entonces el punto es, dejemos de hacernos víctimas, ¿no? Fíjate, tenemos una pregunta, Pati. Yo creo que con esta vamos a ir cerrando. Dice mi estimado David, me ha tocado que si el marido tiene que irse a trabajar a otro estado de la República para una mejor económica en el hogar, la esposa se superniega que se vaya a trabajar y no le importa si tiene que comer frijoles o si lo amarra a una silla para que no se vaya y se quede. Aparte de no tener confianza en la esposa, ¿en qué más se está fallando? Saludos y abrazos, mi estimado David. Pues es que yo veo varias cosas aquí, fíjate. A ver, el marido tiene que irse a trabajar a otro estado de la República para una mejora económica en el hogar. Ahí vamos a empezar por ahí. ¿Me estoy yendo para una mejora económica o estoy yendo porque es mi realización, porque es lo que quiero, lo que amo, lo que deseo hacer? Porque si no estoy yendo a ese otro estado porque estoy convencido, porque lo amo, porque doy toda mi vida en ese trabajo, etcétera. Entonces ya empezamos mal. Ya empezamos mal porque entonces estoy partiendo desde una carencia. Entonces estoy partiendo desde una carencia, pues evidentemente todo el universo, incluyendo a la esposa, pues no te va a apoyar. Para empezar con eso, ¿no? Y aquí menciona, por ejemplo, la esposa se super niega que se vaya a trabajar y que no le importa si tiene que comer frijoles o si lo amarra a una silla para que no se vaya y se quede. Cuídate. Perdón, perdón, perdón. No, dale, dale. Se me va la idea, pero mira, David. O sea, él está partiendo de una idea de carencia. ¿Y qué le está reflejando la esposa? Carencia. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Y yo me atrevería que a lo mejor un poquito explorar en cuestión de heridas de alma. O sea, el tema del control de la rigidez va muy conectado a la herida de traición y a la herida de injusticia, ¿no? O sea, es una injusticia que tú te vayas. Entonces, como no tolero el hecho de que haya una injusticia justo porque voy herido, voy herida, pues tomo las circunstancias y controlo, ¿no? O inclusive, ¿no? Una huella más profunda que es la del abandono. Claro, exactamente. O sea, no tolero el hecho de que tú te vayas. O sea, quizás en este eco probablemente de las experiencias de la primera infancia o inclusive de su historia prenatal o transgeneracional de abandonos, ¿no? O sea, es más profundo. El tema es más profundo, ¿no? La falta de confianza desde mi punto de vista es solamente el síntoma. Sí, claro. Es lo que estás encimita de algo que es una isbra. Y el que se vaya también, ¿eh? O sea, todo es un síntoma nada más de algo muchísimo más profundo. Lo que hay que aprender. Entonces, pues precisamente por eso no se pierdan el encuentro. Por favor. Además que, perdón, Pat, que además antes del 31 de agosto todavía está en preventa, ¿no? Ajá. Hasta el 31 de agosto va a costar 599 pesos. A partir del 1 de septiembre ya cuesta 799. Entonces, pues hay que aprovechar, chicos. Y además que es una inversión en realidad poquita. O sea, en realidad no es como que una inversión muy pesada. Y no es por día. Es por los tres días. Con acceso a todo el material que vamos a compartir. Y además quienes estén dentro del grupo justo de encuentro de salud holística, que estén tomando la formación, se les van a también obsequiar las 5 masterclass que estamos dando de manera gratuita. Aparte. O sea, porque hay quienes no alcanzaron a tomar, no la pudieron. Bueno, quienes vayan al congreso van a tener aparte acceso a estos materiales. Así es. Entonces, miren, más fácil ya no se las podemos poner. Más fácil ya no. O sea, que ya quien no se quiere sanar a sí mismo o responsabilizarse, pues porque no quiere, ¿no? Claro, pues dejamos de invitación. Dejamos de invitación abierta para que nos acompañen a este gran encuentro de salud holística que se va a llevar a cabo, repetimos, el 20, 21 y 22 de octubre. Hay tiempo todavía. Pueden aprovechar también nuestra promoción de pre-venta. Pero bueno, pues con la conciencia de que se van a llevar muchísimo material, trabajo muy bien desarrollado de primerisísima calidad con terapeutas excepcionales que tienen mucha experiencia que, bueno, tenemos porque yo estoy dentro del grupo con los que vamos, bueno, pues a compartir herramientas desde distintos enfoques justo para mejorar nuestras relaciones o tener herramientas para mejorar las futuras relaciones, ¿no? ¿Con qué nos despedimos, Pate? ¿Con qué te quieres despedir de nuestro café? Pues, número uno, por darles las gracias. Creo que el agradecimiento es la parte principal que debe de estar en nuestras vidas. Y si no agradecemos, híjole, pues estamos precisamente en la carencia total, ¿no? Entonces, primero agradecerles por estar, por estar siguiéndonos en, no nada más en las redes, también en WhatsApp. Estaría maravilloso que diéramos ahorita el WhatsApp a donde se pueden unir al grupo. Porque ahí, pues, miren, no nada más es la información del encuentro, sino además es información valiosa acerca del tema de la pareja, que es precisamente lo que nos ocupa en este momento, ¿no?, que vamos a dar. Entonces, a lo mejor valdría la pena también pasarles el WhatsApp para que se puedan... Déjales, anoto por aquí los, este, justo cómo pueden unirse a la comunidad de WhatsApp. Se los voy a dejar aquí para que nos puedan acompañar y estén enterados justamente de esta información. Claro, y que también se unan a, este, a, a, a Instagram. En Instagram también, este, estamos como E punto, E punto Salud Holística. Este, ahí nos pueden también seguir en, en Instagram, en Facebook. Pues, bueno, también estamos en, en Facebook también con, con ese, con ese nombre, ¿verdad, Mike? Así es, E punto Salud Holística en Instagram y en Facebook. Entonces, pues, ahí estamos. Yo creo que, miren, fue algo muy chistoso la, la creación de este, de este equipo. Porque, por un lado, este, entre Walter y yo surgió la idea. Y dijimos, vamos a, a, a compartírsela a Mike. Y entonces la compartimos a Mike y fue muy chistoso porque del lado de, con Mike, este, la otra parte del equipo que es Adri Bela y alguien Rocha, pues, también estaban hablando de lo mismo. Entonces, no es casualidad que estemos los, los cinco. Creo que tenemos ahí una, eh, misión amorosa que cumplir en el sentido de dar a todo, todo lo que tenemos dentro para, para ustedes. Porque es lo que se ofrece, se ofrece con amor y se ofrece con, 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 con mucha pasión. Porque es lo que nos gusta hacer. Lo que, lo, estamos compartiendo con ustedes nuestros talentos, nuestras actitudes. Desde, y, y, y viene desde, desde lo más honesto de, de, de nosotros. Entonces, de verdad, no se lo pierdan. Porque es con mucho, mucho, mucho amor. Mucho amor y mucha preparación. Porque sí, estamos trabajando durísimo para que sea material de primerisísima calidad. Muchísimas gracias, Pati. Gracias por acompañarnos. Gracias por engalanar este cafecito de conciencia. Aquí nos agradecen. Muchas gracias, Pati, Mike, Mari y Carmen nos está, nos está aclarando las cartas que fueron. Mi querida Vero, gracias, chicos. Un tema con muchos temas, con muchos subtemas. Luisita, gracias a ustedes por un interesante tema. Parece ser que las parejas andamos en pandemia. Parece que sí. La verdad es que también estamos aprendiendo a gestionar esto, ¿no? Mi querida Vero, gracias por esta valiosa información. Que pasen buenas noches. Y aquí ya les dejamos en los comentarios la comunidad de WhatsApp para que se unan a esta comunidad y estén enterados de todas las novedades que estaremos lanzando antes del congreso. Bueno, gracias, Pati. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Mike. Gracias a toda tu audiencia. Les mando también un abrazo. Mil bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Pati. Gracias a todos, a la familia de Conciencia por acompañarnos, por esta reinauguración. Nos vamos a ver el próximo jueves. Ojo, el jueves va a ser el otro Café de Conciencia porque vamos con la segunda parte de cuatro de este tema Mi Pareja, Mi Sanación. Nos vemos el próximo jueves, ¿sale? Hasta no mañana. No, no mañana. El otro jueves, el de la siguiente semana, justo. Y vamos a tener a otro de los ponentes. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Descansen. Gracias, Pati. Bye. Gracias a ti, Mike. Chao. Bye. Chao. Chao.